y asumo la responsabilidad de esta consola ojalá no me esté escuchando el señor melvin de león ya melia mañana llega enferma ya robert sánchez se va a cambiar una carilla ya la ver ni busca qué hacer pero nada aquí estamos comprando peruca por la calle y que eso es un wiper eso es de limpiarse las babas de amelia con durmiendo no pero en serio quien usa eso yo voy me la por las manos con la gel y después de que lo que queda me lo limpio así porque no gusta estar latigoso un hombre que se cuida tanto y al final hace el amor en una cabana mira que está el amor de tu vida más adelante no viene un ranking duro rodolfo me siento porque porque el día de hoy robert sánchez va a sentir el ki de esa silla porque esa silla está endiablada esa silla yo no sé qué es lo que entiende un día está arriba un día está abajo un día se deben va un día pero siente la presión oye llévate llévate de mí si por robert por robert tú estás ahí todos los días no pero esta silla no para ayer ayer cuando terminó el programa cuadramos con mariachi para que mariachi asuma algunas veces la consola también del show porque es necesario sobre todo para que nos resumen y ya está maquillas allí aquí también no me di un motazo allí el producto medio pues globo hoy sí sí toda la vida que tiene más cerca hoy venga acá yo quiero que analicemos en esta parte del programa y que sea amelia la que inicia amelia la cartera de las mujeres son todas como estándar con las cosas que llevan dentro o hay cosas que no pueden faltar en la cartera de una mujer porque por ejemplo una amiga me dijo a mí que a ella no le falte en su cartera unos wipers íntimos porque existen wiper que son los normales y hay uno que son íntimos para eso específicamente cuáles cosas tú tienes la cartera que no te faltan en mi cartera mi perfume tu perfume obvio uno de verdad o de chinatown no ella está ready porque está bien de intercambio de perfume no 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 necesariamente tiene que ser de 60 dólares ella cobra por anunciar perfumería su dinero de ahí para allá ay ay dame un tiro de cámara dame un tiro de cámara y todos mis perfumes son de ahí para allá y el amigo que está al lado tuyo son los que le gusta a mí ok entonces las cosas que no le faltan a una mujer que una amiga me habló de que de unos wipers íntimos eso eso mira wiper es cierto paque bueno cuando tú vas al baño a orinar tú te seca con eso porque el papel el papel normal el papel normal a la mujer puede irritar no puede irritar además el wiper viene siendo como si tú un semi baño digamos un semi digamos no yo no cojo esa un wiper sustituye agua y jabón sí a veces sí no 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 depende del tamaño un semi baño tiene que echarse agua no no bueno no lo mismo que tú vayas al baño orines te seca con papel normal que tú cojo un wiper ok también seguimos el wiper perfume pero discúlpame ante un imprevisto de repente que hay que hacer algo en el vehículo ese wiper resuelve si no hay agua también el diablo tú lo ha hecho disculpame o sea que tú sale para la jabón por una tarima con mariachi de agua al pecado allá nos encontramos dos talibana enamorada de nosotros tú la va a bañar se apareció y nos vamos al aguacateo y que tú la va a bañar y que tú la va a ah no no mira 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 yo ando con unas botellas de agua si no hay agua no agua y que yo la vea y que y que caiga esa agua que es chorre otra cosa que no puede faltar en una cartera eh tú hablamos de cartera grande verdad sí carteras carteras eh no puede faltar el panting un panting en una esquinita limpia eso está bien la cartera grande adentro tiene un bolsillito pequeño ahí tú entre el pantycito un panty de pequeñito un colalicito hay otra cosa que puede decir cuál es la función de ese panty ahí que busque ese panty en caso de robert por en caso de que tiene que cambiarte el panty por ejemplo yo salí pero a veces uno sabe tú no sabes si va a llegar hasta mi mamá noche a tu casa o te va a coger la noche en otro lado si tú amaneces en otro lugar tú te bañas y te puede cambiar el panty te va a sentir limpia hay mujeres que no se cambian los panty todos los días recuerda robert sánchez para 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 ayudar a hemos pasado cosas para ayudar a amelia en esa parte las mujeres hacen muchos cambios hormonales depende de su ph y por ejemplo claro entonces yo por eso las mujeres las lamos ahí atrás atrás de la oreja depende que se determina ahí mariachi cómo está el ph de ella o sí porque hay un ph que está activo para tú sabes si la baña antes del acto o aquel o no y de verdad hay atrás por el salado no se lleven de eso que a veces huelen bien ahí no y está vencido es un lengüetazo de ciclistas óyemelo ese lengüetazo de los ciclistas también tú que dices que a veces vuelen bien aquí y que abajo está vencido cuando usted vaya a salir cuando vaya a salir con su pareja por ahí usted agarra venden un spray que es vaginal claro hay truco entonces tú agarra aparte que te echa el spray vaginal tú coges el panty y le echa de tu perfume tan 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 tú sabes que el panty con la leche rosa te quiere ese olor al perfume depende si tú no estás vencido pero perdón pero perdón pero perdón pero discúlpame sigue narrando tiene que ser muy sucia que ni así huela bien no bota eso sal de ahí bota eso no 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 si una mujer así sale vencía amores tiene problemas serios ok entonces spray la parte directamente y spray en el panty de lejito amores de lejito de lejito y se encomienda a dios después de tres horas hay problemas claro edual después de tres horas no por una mujer en una fiesta patronal no espérate señores es que ustedes hablan de una forma que ustedes están poniendo la mujer mala experiencia que hemos tenido es que se ven delicada es que se ve escucha ya se ven delicada en la red de la aplicación el diablo son los filtros con todo así así mira amelia mira amelia y tú le preguntas como el sujeto edual mami te vayaste sí sí mami te venciste sí 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 la mujer por favor que llame yo creo defenderla pero yo no puedo yo sola con todos estos hombres aquí acabando amelia tú truquea con alumbre alumbre vija la función de la alumbre estrechar estrechar cuatro siete dos mire la gente puede opinar por el whatsapp que es el cinco cuatro dos once diecisiete y la vija para qué tú sabes tú sabes para que la vija la vanilla es a usar la vija y qué es eso no la vija con hoja de sábila se hace ese té y esa babilla que bota eso tú va y te la pones allá en la zona del aguacateo y tus paredes vaginales se construyen una capa viscosa que cuando el tipo está aguacateando por ahí eso hasta fruta sabe hijala primera vez en mi vida que yo escucho eso sí esos son trucos de eso primera vez en mi vida seguimos entonces amelia con las cosas que no pueden faltar no puede faltar entonces el perfume un panty extra claro el wiper el wiper ajá que más polvo el que nos usamos para retocar ok estábamos hablando de una mujer normal el peine no puede faltar para qué yo me la voy a jugar mi amor pero y qué vamos a hacer peines y tensiones la extensión se peina hay una extensión es que cuando entran a los aire acondicionado se paga además no se peina dentro del vehículo y después qué hacemos con tu focabello mando una nota de voz alo 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 4, 7, 2 Robert tú sabes que también pasa amelia participa no sé no sé si a ti te pasa participa opina imbécil te ponen las dos de cartera amelia y si una mujer tiene preservativos en su cartera es una mujer precavida o hay un maco ahí es una mujer inteligente es una mujer inteligente ahora yo pregunto edual familia una mujer que tú descubras que te usa preservativos en su cartera la orco con el mismo preservativo que da pa madre porque tú prefieres que ella te infecte una enfermedad ella no tiene que hacer nada con nadie ya nada con nadie ya porque lo hagas un condón entonces lo comproba por cajita no tiene que hacer nada y ya pero si lo hace que te infecte de VIH te jodiste no tiene que hacerlo conmigo y ya aparte las cosas que una mujer tiene en la cartera dependen de las rastrerías de la mujer por ejemplo si es una mujer rastrera tiene una chancletica para cuando se canse de los tacos ah que eso también yo lo veo bien no yo lo veo bien no claro que no lo tiene un machista no no eso también si usted está cansada no anda con tacos nunca entonces anda con dos tipos de lentes que es un lente para echar bailar en la noche y un lente de amanecer que está dispuesto a botarlo esas son las mujeres vagamundas que amanecen en la calle que andan con dos clases de lentes lo de las chancleticas tú no lo aguantas no jamás pueden ir a jimaní y con su taco hasta el final entonces tienen un kit de pasta de dientes pequeña un cepillo de dientes que se abre así y tienen hilo dental también para después que se jalten cualquier cosa esas son las rastreras que son higiénicas y se saben manejar otra cosa hay un grupo de mujeres que andan con unos monederos que no caben en la cartera mi amor que es lo que tú echas ahí o sea aparte de la cartera un super monedero un monedero que parece que tiene sin cuarto que tiene el listín diario adentro doblado porque no puede cerrar o sea que tantas tarjetas que tú tienes si ninguna sirven para nada ok hay otras mujeres que claro ya eso no se usa pero que tienen siete tarjetas de taxi para ya no tenerlos registrados en su teléfono para ver a cuál es el que va a llamar y como dice Amelia algunas tienen un panty normal y otras tienen un traje de baño por una mala parte de abajo porque ellas dicen que se tiran en tople en cualquier lado eso es la mujer rastrera como la que se tiró en bianco que ella me hiciste allí tú saliste loco ese día no me voy a mover como fue esta imbécil fue ella la que se tiró si ella se tiró sin bracieles pero con una franela tople hermana por eso cuenta claro cuenta desde que se mojó tú estabas en cuero en pelota el día y los pantycitos eran chiquitito por Dios mío pero por el clavo de Cristo estaba ahí la rubia la amiga tuya que estaba vestida claro estaba ahí ¿qué buscaba ahí? perdón perdón otra cosa que las mujeres tienen a veces un tipo de cartera según la actividad que es si ella colabora con su marido ella lleva un tipo de cartera donde cabe un litro entero para cuando se termine el party uno no puede salir con ese litro en la mano tiene la mujer que llevarle el robo claro tiene que llevarse ese litro ahí y tiene que ser una cartera que entre el litro completo porque por ejemplo hay cartera que tú entras el litro y se queda un ching afuera entonces siempre viene un afrentoso y dice dame un trago no 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 ningún trago tiene que ser una cartera que quepa el litro completo para tú irte tranquilo a tu segunda actividad otra cosa tiene que ser una cartera que si hay cualquier picadera o algo para el camino cuando tú vayas que sea muy lejos también tiene que estar adentro pero tú cuestionas algunas raterías de la mujer y quieres que hagan este acto claro que sí picadera y bebida claro que sí entonces no es rastrero una mujer tener preservativo en su cartera pero sí picadera quipe bollito sí no no pero puede ser usando y no condones la orco con el preservativo a él le gusta que la mujer le pegue el cuerno la hiciste con un bella y se lo pega ella no tiene que estar con nadie y ya la mujer la mujer lo puede con preservativo prohíbeselo prohíbeselo no lo puede no va a prohibirse porque no estás sola tú Tommy dime ellos van a la mesa yo ahí me dio oye una agresión constante no porque él es así Tommy una cosa dime cuatro cosas que la mujer debe tener en la cartera que debería tener servilleta servilleta si tú vas al baño y no hay papel que vas a hacer hermano pero se habló de un wiper íntimo pero yo estoy hablando de la parte que me toca a mí no la de ella también servilleta ella dijo la de ella servilleta un pintalabio un cargador y un monedero con dinero por si acaso más nada más que un cargador como que para qué mi amor claro Amelia viene a decir cargador todos los días aquí hay que resolverle por eso y ella se ofende si uno no lo trae por eso cargador de uno mira 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 quien está ahí la mujer tiene que tener eso es lo primero que le pregunta a las mujeres mami te bañaste si 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 tiene que traer a sancocho limpio tiene que traer un destapador que sea destapador y abre corcho que sea las dos funciones a la vez eso es la mujer si es porque un hombre no va a andar con eso en los bolsillos entonces la mujer tiene que andar con eso para destaparse el bezo y destapar el vino eso nunca puede fallar una mujer andar con claro no no pero eso no es nada más pero hay un tipo de ¿cuál es el problema? una mujer andar con qué? con un sacacorcho ¿cuál es el problema? pero ¿cuál es el problema? no 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 la mujer que anda red y en el coro de nosotros que es machera tiene que tener un suplemento pero es que a ustedes le prohíben que anden una estangletica en la cartera pero si un abridor yo no entiendo esta parte no 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 porque hay diferentes no pero lo del sacacorcho yo tengo uno aquí yo tengo un sacacorcho pero que tú eres un caballero que un hombre bueno pero que no además mira esta cartera de mujeres no yo fui la cartera y cola la cartera y cola y te voy a comprar una de hombre en el área de hombre que es como mochilita no y la que yo me probé esta ya tú sabes cartera de mujer cartera de mujer y te maquillas en el coro de nosotros los hombres hay mujeres macheras que nosotros las tenemos en el coro que andan con una cartera que parece maleta para llevarse la baba de los romitos claro que tú eres la encargada de llevarte lo que queda cuando tocas con el diablo incluyendo la comida claro amelia siempre tiene hambre el diablo loco pero así que te viniste el problema de amelia ajá llevarte lo que queda claro porque es que ella siempre tiene una meta es llevar algo para su casa lo que es hasta el bajo de la discoteca amelia siempre tiene que llevar algo para su casa tú vas a la casa de amelia y la cristalería si te hubiera marcada por el nombre de la discoteca todas fueran diferentes era mentiroso claro que sí claro que no cargas romo eso no es pero mira yo creo que ya ella ha mejorado pero antes era así antes no no es que yo nunca he sido amelia ay dime esos carterones que tú andas ustedes se conocen voy a decir algo ya que Melvin está hablando voy a decir algo la única amiga que yo tengo que nos pararon en una puerta de una boda por un centro de mesa que no se podía llevar fue ella centro de mesa centro de mesa se llevaba esa mujer ahí que era aquel tipo le dijo mi amor eso es parte de la decoración eso no es para llevar ay yo pensaba que se lo cobran a alguien ella me pregunta que si de así ya que había la cartera me pregunto ella me dijo ah pero yo pensaba que era juvenil eso cuando uno llega a una boda tú jala el centro de mesa vamos a escuchar opiniones Isidro actualice el whatsapp ya está actualizado vamos a escuchar opiniones ahí vamos a ver oh opiniones dale lámpara mira Robert que te voy a decir la verdad la mujer que salga con todos esos féferes que dice edo al familia que caiga en su cartera déjenla ahí por favor que no le conviene pero que edo hay unos féferes que le convienen a él hay varias pero preservativo no no jamás la orco con el mismo preservativo opiniones Amelia no es mujer de cargarromo para eso está el menor se lo bebe se lo lleva amiga bella se lo lleva se lo lleva se lo lleva Amelia no es mujer de cargarromo para eso está el menor vamos a escuchar otra es verdad Bernie mi amor tú no entiendes a Edward que la mujer no puede andar con una chancleta pero sí con un destapador porque es que Edward no anda con una mujer es lo que ande con una mula para que le cargue todo lo que hace su vida y todo lo que quiere llevar a los sitios cuando está solo y olvidado vamos a seguir escuchando nota de voz en este momento hay otra las mujeres se sienten aludidas por su cartera voy con Edward familia con eso que él dijo que la mujer rastreera es la que tiene un cepillo dental y una pasta dental y hilo dental en la cartera porque por ejemplo las personas que trabajan en el día que no pueden llegar a sus hogares luego de que tú almuerzas tú tienes que cepillarte porque tú no le vas a estar hablando a la gente con el olor a comida arriba ay que eso es mentira esa longaniza nadie se cepilla en el trabajo después de abajo habladora no las mujeres no se cepilla nadie escúchame si los dinosaurios con los que tú andas no se cepilla no se cepilla no se cepilla tú te cepillabas aquí en una temporada ya te ha vuelto a cepillar no no porque es diferente entonces es lo mismo yo me cepillo aquí cuando como algo antes de entrar al aire porque no podemos estar babiando estos micrófonos con bajo agua más opiniones el whatsapp 542 1117 Isidro dice la próxima estamos en el 2021 nadie se casa por comida nadie se casa por comida dime tú ese de ayer Dios mío esa estaba por ahí otra ahí oye cuando dejaste el cuento largo yo una vez freno en Guivia llegué yo tú sabes me dio ruling bebiendo no estamos en Guivia estamos en la cartera las mujeres espérate vamos a actualizar vamos a actualizar el whatsapp ya ves oye creo que si ella te dobla la edad bueno mi opinión es que depende de donde uno vaya o sea donde la mujer vaya pues ahí depende de lo que va a llevar en la cartera esa es mi opinión tú ves a mí me gusta en el rumbo que va este programa este programa está casi cerrado ya donde que va nota de ayer nota de DJ Nano de DJ Nano de Rubio de Rubio atención para que tú veas estamos viendo la primera prueba de la la por ahí me gusta el rumbo opinión la palabra a una gente está complicado mira dale para arriba a ver vamos a ayudarte ahora que está tan complicado aquí porque es que es que mira fijan la vaina mira ahí ahí hay uno edual 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 hay que bajarle un 2 uno tiene que cepillarse después de la comida porque lo que una de las cosas que da mal olor es cuando uno habla con esos residuos de comida acumulado en la boca eso le da mal aliento ahora que mucha gente está enferma en esta cabina que le pone nombre al oyente la dura número 194 como que le pones la dura 1722 la catira 64 oyente 1096 por ahí que por ahí que por ahí que se era Amelia se queda la que yo tengo bloqueada a ver si salen por favor alguien aquí me pregunta lo de los preservativos que como podemos buscar una mujer que en su cartera tenga preservativo cual mujer puede llevar preservativo y cual no la mujer que soltera porque lo que yo veo mal es que si una mujer tiene su relación tiene su marido y esté usando eso en su cartera ahí está bien está mal no le sale no le sale pero una mujer soltera claro que debe de usarlo por caja debe comprarlo por caja debe comprarlo entonces si la mujer es casada o comprometida y va a pegar un cuerno pégalo sin condón no lo pegue no lo pegue y que mensaje que tu madre cuál es tu aporte el de ellos el de ellos como que la mujer no pega los cuernos no 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 pega todo casada y no casada si una mujer casada anda con un preservativo hay que ahorcarla con el mismo preservativo ajá cero infidelidad mariachi 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 es verdad que hay hombres que le pellica la cartera a las mujeres mira yo no puedo dormir con una mujer de cuando una mujer se me borracha la cartereo yo a mujeres me la llevaba un menudo que tenga un par de miles yo soy loco con los splash de mujeres yo soy ladrón de splash yo tengo no me la doy cuenta que lo mío me lo tiene a mí me gustan los splash de la mujer a mí me gusta robarle los splash y los corta uñas y la lima una vez cuando yo era Sanky que yo iba al hotel con Edolfamilia como 2008 2009 y con Obandi Obandi nunca perteneció a eso claro que sí mira una gringa que yo ligué yo le robé como 400 dólares ya lo no pues vayase ahí mismo vayase ahí mismo tiene un bopo el mariachi y conozco a las piedras a la luna tan ilógico y conozco a las piedras y conozco sobre y conozco a las piedras